¡Hola, hola! Hace poco estuve cumpliendo años y les quiero enseñar cuáles fueron algunas de las cosas que me regalaron mis amigas, mi familia, más que todo es un maquillaje marca Art Deco, nunca había tenido yo maquillaje de esa marca, pero ha salido buenísimo son estos dos lip gloss, este es en el número 52 y número 72 y de hecho este es el que ando puesto yo hoy, el 52 y huelen riquísimo y son súper suaves, no son pegajosos, o sea el pelo si se viene a la cara no se me peguen los labios lo cual me regalaron esta paletita que lo que hace es que trae un espejito, siempre Art Deco la marca y nada más, es como para llevar en la cartera, pero lo bonito es que traía tres sombritas y luego puedes averiguando, pues uno puede ir y comprar solo las sombritas que quiera y tienen imán, entonces uno las pone en la paletita, ahorita porque tiene el envoltorio todavía pero caben perfectamente en la paletita con el imán y uno puede hacer su propia combinación de colores para llevar en la cartera puede tener otra guardada ahí y otro día que quiere llevar sombras distintas después la saca y mete las otras que tiene ahí así que me pareció un regalo súper lindo y súper original mi familia sabe que no es que sea complicada para comprar sino que me gustan ciertas cosas específicas, bueno yo creo que a todas las mujeres así que muchos decidieron darme un sobrecito para que yo utilizara lo que venía en el sobre y comprara lo que yo necesitara o quisiera a mi gusto, verdad así que necesitaba ya unos zapatos para el trabajo y me compré estos están divinos me los compré en Aldo Nero no en Aldo, sino que en Aldo Nero, es una tienda en multiplaza creo que es la división colombiana de Aldo, no sé, pero son colombianos y me encantan para trabajar, me encanta ese detalle y también me gusta que esto, el tacón, no tiene la misma tela del zapato porque si lo tuviera se pelan, se cortan, se rayan mientras que esto es como de madera es un tacón bien cómodo porque para trabajar uno necesita andar para ir para acá y me los puse un rato ahí en la tienda, los dos caminé y sentí pues que no me iban a lastimar el pene y me iban a cansar así que espero que así sean, no los he usado todavía porque hoy es domingo y los voy a hacerse mañana pero los mantendré al tanto de cómo me va con estos para terminar, de Aldo, ahora sí de Aldo me compré dos carteras esta es la primera y me encanta la chonga, el detalle de la chonguita tiene, este es un botón voy a meter aquí las llaves del carro para que estén más a la mano, no sé y obviamente pues no la he usado todavía, está en su empaque pero me encanta este detalle de cadena de las, de los handles, así atrás tiene su zíper y este, adentro pues los compartimentos llamémosle normales, verdad tiene su zíper adentro para poner el celular, el teléfono y un buen espacio adentro así que esta la voy a ocupar para ir a trabajar aún pero el fin de semana también y esta fue la otra cartera que me compré está divina es rosadita y tiene como un detalle de de unos, no sé si lace o hoyitos más que todo con estos handles y me encanta es un rosadito que habría que tener cuidado de que no se ensucie darle un buen mantenimiento para que no no se ensucie pero para fines de semana y aún para trabajar pues se tiene que ocupar y luego adentro hay un hay una bolsa que es para darle forma pero este me encanta la tela de adentro que es floral está divina y tiene su zíper para poner el celular llaves etcétera así que quizás lo único que pudo haberle faltado a esta cartera es un zípercito aquí afuera porque me gustan dar las llaves a la mano pero igual hay un compartimiento para las llaves adentro así que estas son las cosas que pues me compré con el regalito con los regalitos de sobre que me dieron y parece que faltan algunos regalos así que los mantendría tanto pero yo estoy feliz era justo lo que me faltaba lo que necesitaba justo mi gusto así que gracias por ver este video y si te gustó dale thumbs up adiós pues tres días después estoy filmando este pedazo primero porque quiero darles un avance acerca de los zapatos aldoneros que les mencioné hace un momento los he ocupado para trabajar dos días de esta semana y me preocupa realmente porque no es que me topen ni de adelante ni de atrás simplemente esto me me duele me cansa y realmente no sé si voy a llegar a final de año del año de trabajo con estos zapatos están lindos duraderos pero que tan cómodos para trabajar quizás me equivoqué también quiero agregar algunos regalitos que he seguido recibiendo primero este paint pot de MAC este maquillaje ustedes saben la marca MAC es super de calidad y es este paint pot es una sombra en crema ya me mole no sé si logran ver el color pero es un rosadito con un poco de brillo se llama bare study el tono y me encantan tres cosas primero que uno se lo puede poner super rápido en la mañana no necesita una brocha un esponjita nada con el dedo puede lo toca así no sé si logran ver de hecho lo ando puesto este día y este solo se lo pone y puede salir rápido en su casa y verse un poco más arreglada porque anda sombra pero no le tomo ni un minuto ponerse la otra cosa que me encanta es que no se quiebra para nada yo tengo las los párpados no excesivamente grasosos pero si son algo grasosos y obviamente pues la la sombra se quiebra en el pliegue verdad con las horas normalmente tengo que ponerme la sombra con un primer que si ustedes quieren ponganme en los comentarios abajo si quieren que les hable más acerca del primer que uso y todo eso pero con esto no hay necesidad de ponerse primer esa es otra cosa que le ahorra tiempo verdad porque no tiene que ponerse primer se lo pone le dura todo el día no se quiebra el color está al indice este exfoliante de rostro yo necesitaba uno precisamente me acababa de terminar el que tenía y nunca he probado este de l'oreal pero este l'oreal dice gel desincrustante limpieza profunda microesferas exfoliantes desobstruye los poros exfolia y uniformiza la piel acción anti impurezas constatada así que vamos a ver que tal no funciona el tratamiento para el pelo yo estaba necesitando tratamiento para mi pelo porque yo me lo plancho dos veces por semana entonces a pesar de que no me le pongo color se maltrata pues por el calor de la plancha y esta es una ampolleta de pantene o pantin y la compraron en el super selectos y dice que ayuda a reparar tres meses de baño en tres minutos vamos a ver que tal nos va con eso se pone cuando uno se baña a ver del shampoo y después se lo pone más que todo en las puntas lo deja tres minutos y ya se lo puede quitar y dice pues reparar tres meses de daño vamos a ver yo creo que por el tamaño de la ampolleta puede usarse más de una esto puede durar para más de una aplicación vamos a ver pero yo estoy pensando que esta puede durar para dos pinta uñas y son de marcas que realmente estas no se encuentran en Estados Unidos estas son de hecho son chapinas son hechas en Guatemala y se venden aquí en El Salvador en supermercados y creo que hasta en farmacias y me he pintado una uña de cada color para poderles enseñar vamos a empezar con este es marca Lolita número 47 Lolita 47 y es esta uña es esta uña ok es un rosadito opaco me gusta muchísimo muy sobre después me regalaron este marca color Darosa y el color es Red Rose Darosa también es hecho en Guatemala y la uña que me pinté con este tono es esta está lindísimo también es un color mate por cierto que en estas uñas solamente tengo dos capas y cero grillo para que ustedes puedan ver pues cuál es el tono exacto que queda con dos capas super fácil la aplicación super fácil la aplicación con estos dos y luego este que me encantó que es un rosa neón de hecho se llama rosa neón es el siempre da rosa en rosa neón yo no sé si en la cámara se logra apreciar lo neón de este color creo que no se transfiere bien se transfiere como un rosado pero en realidad es neón y para esta época de verano pues queda super bien la uña es algo complicado mostrarla sin que no no quiere decir nada realmente esa fue la uña que me pinté perdón pero este es el tono que este pinta labios está lindísimo es el que ando puesto ahorita es marca Jordana o Jordana es es hecho en Estados Unidos eso lo venden allá lo venden allá mucho más caro de lo que lo venden aquí y el color es Holiday Red número 64 Jordana y me encanta me encanta la aplicación me encanta que mis labios no se sienten secos el color rojo mate está divino y huele riquísimo yo quisiera que ustedes lo pudieran oler huele riquísimo y a un puesto lo puedo sentir no es ofensivo pero si se siente se siente rico y normalmente lo usaría con un poco de brillo porque es para mi gusto siento que es demasiado mate para diario para trabajar o para el día entonces yo me le pondría un poco de brillo no lo hice ahora porque querían que viera que ustedes vieran exactamente como queda pero ven gracias por ver este fue para completar lo que fueron mis regalos y mis compras de mi cumpleaños gracias a todos adiós gracias a todos Gracias.